Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada quiero deciros que en la descripción de cualquiera de los vídeos que estamos subiendo recientemente al canal vais a tener en la primera línea nuestro grupo de Telegram oficial de PP Coin. Y es que hemos sacado un grupo en el cual vamos a estar hablando de esta criptomoneda para ver si se le puede llegar a sacar grandes beneficios o a ver qué podemos hacer con ella. Y es que solamente hay que irnos a ver el CoinMarketCap y ver que la primera criptomoneda con tendencia es PP y que el día de hoy ha conseguido llegar a tener un 55% de beneficio. Así que realmente creo que aún se le puede llegar a sacar bastante más dinero y es por lo que hemos creado esto para que entre todos podamos estar por aquí hablando y podamos llegar a ver si tenemos alguna analítica, tenemos alguna cosa, análisis de precios o lo que sea y podamos llegar a ver hacia dónde va a dirigirse esta criptomoneda. En fin, vamos a irnos a ver cómo tenemos el CoinMarketCap en general ya que el día de hoy hemos tenido un pequeño repunte y Bitcoin está a punto de rozar esos 27.000 dólares. Lo que sí que hemos llegado a ver que aunque Shiba Inu ha acabado subiendo un 1 y pico por ciento en las últimas 24 horas realmente el precio no llega ni siquiera a tocar los 900 puntos. Estamos en una situación bastante complicada, aunque sí que es verdad que aunque en el precio no estemos del todo bien en torno a lo que vienen siendo las noticias, vamos extremadamente bien. Y hoy mismo lo vais a poder comprobar. Por otro lado, quiero enseñar lo que son los holders y es que hemos conseguido llegar a dejar atrás a todo lo que viene siendo ese 1.200.000 holders y vamos intentando ir hacia arriba, veremos a ver cuánto tiempo tardamos en volver a caer ya que sabéis que hay como una especie de maldición en la cual de la nada pues de repente se nos acaban borrando cientos de miles de holders, bueno no cientos de miles pero ya me entendéis, decenas de miles de holders desaparecen y no tenemos ni una sola explicación de por qué ha llegado a ocurrir todo esto. En fin, tenemos la primera noticia que es esta de aquí donde nos sale que Linda Yacarino nos ha seguido en Twitter y es que para quien no lo sepa hace cuestión de unos días, Elon Musk nombró, pues bueno a la veterana ejecutiva de medios Linda Yacarino, nueva CEO de Twitter, pues parece ser que la cuenta oficial de esta persona ha terminado pues básicamente siguiendo a lo que viene siendo la cuenta de Shiba Inu. Veremos a ver qué quiere significar esto en un futuro, a ver si podemos llegar a tener alguna conversación con esta persona o si conseguimos sacar algo de beneficio acerca de todo ello, pero la verdad que ha sido una noticia bastante curiosa. Por otro lado tenemos esto de aquí y es que Shiba Inu gana más utilidad en el mundo real. En el último año hemos estado viendo como cada vez en más sitios más extraños podemos llegar a utilizar Shiba Inu ya no tan solo en comercios, en entidades financieras, sino que incluso a momento de ahora para recargar tan solo un teléfono móvil vamos a poder llegar a utilizar las criptomonedas y en este caso Shiba Inu y es aquí cuando te das cuenta de que la adopción masiva que está habiendo en torno a lo que viene siendo Shiba Inu se está yendo de las manos y es algo que nos va a beneficiar en un montón, ya que hemos podido llegar a ver criptomonedas que a día de hoy están las primeras dentro de todo lo que viene siendo CoinMarketCap por capitalización que no tienen tanta aceptación o tanta adaptación mundial como lo que viene siendo en este caso con Shiba Inu. Así que por el momento eso también son grandes noticias. En el día de hoy podemos llegar a ver la actividad social de todas las criptomonedas en las cuales podemos ir viendo como en el primer puesto teníamos a Bitcoin, Ethereum, APP, tenemos por aquí, bueno tenemos aquí varias criptomonedas, Noquisolana, Dogecoin, Binance y diferentes y tenemos en el puesto número 7 que es el que queríamos enseñar pues tenemos por aquí a lo que viene siendo la criptomoneda de Shiba Inu. Así que no estamos en un mal punto pero sí que es verdad que hay que meterle bastante caña. Necesitamos muchísimo más engagement para poder llegar a ser incluso tendencia dentro de las diferentes redes sociales. Como vemos por aquí Shiba Inu se aprovecha de la caída de precios de Pepe y es que aunque actualmente como ya hemos enseñado el día de hoy tanto Pepe como MyLady están subiendo de precio, el día de ayer las criptomonedas estas acabaron cayendo y estuvimos viendo como los holders de Shiba Inu y demás empezaron a tener una tendencia un poco más alcista e incluso iban recuperando holders. Y es que parece ser que los inversores a corto plazo prefieren Pepe porque creen que se le puede llegar a sacar mucho dinero como pasó en su momento con Shiba Inu pero para largo plazo vuelven otra vez a preferir a Shiba Inu. Y es que a mí también si me lo preguntáis creo que si queremos buscar ganancias al corto plazo seguramente Pepe como ahora mismo está en una situación tan volátil va a acabar subiendo y bajando de precio en cuestión de días y se puede llegar a encontrar un buen punto de entrada y un buen punto de salida pero por otro lado a largo plazo creo que lo mejor viene siendo Shiba Inu ya que va a ser una criptomoneda que a día de hoy está construyendo un proyecto y que no simplemente es una meme coin. Es por ello que se está viendo como hay bastantes personas que a pesar de todo esto están volviendo a todo lo que viene siendo la criptomoneda de Shiba Inu. Por otro lado tenemos que Bone ha ganado otra encuesta están habiendo diferentes exchanges, en este caso Tarmix los cuales están preguntando pues diferentes cositas acerca de las criptomonedas el otro día vimos noticias de que criptoproyectos pues básicamente bueno encuestas van a acabar subiendo más de precio, cuáles van a caer más en otro lado han sido de oye cuál creéis que tenemos que listar cuál tenemos que tener en la plataforma y la verdad que estamos viendo como Bone está superando a todas las criptomonedas y es que muchísima gente tiene ganas de que esta criptomoneda vuelva a estar listada dentro de muchos exchanges y que realmente le puedan llegar a sacar ese jugo ese gran potencial que realmente tiene a sus espaldas. Y es que actualmente tenemos un precio del 0,80% y sabemos que su ATH es muchísimo más alto incluso hace cuestión de unos meses atrás conseguimos tocar una buena zona de precio y espero de corazón que podamos volver a llegar a tocar ese rango de precio y que se le pueda llegar a sacar un grandísimo beneficio. Por otro lado los usuarios que quieran la wallet fría de Shiba Inu ya pueden empezar a hacer todo lo que viene siendo pues su pedido como estamos viendo la billetera de hardware de criptomonedas con sede en Suiza, Tangem, aún según se informa está creando billeteras frías únicas para Shiba Inu. En una serie de tweets de hoy los principales miembros del equipo de Shiba Inu anunciaron el desarrollo, como podemos ver Shibarium 1 nos estuvo poniendo por aquí que el otro día ya nos sacó ese sneak peek nos ha estado enseñando cómo va a ser la billetera, el packaging y demás y como vemos nos dice en Tangem está creando una billetera fría especial para Shiba visite su página y verifique sus características para pedidos anticipados y cómo comprarlo, lo anunciaremos más adelante y por aquí podemos ir viendo en las imágenes cómo van a ser cómo es el formato a modo de tarjeta y demás así que estaremos atentos a ver cómo acaba funcionando todo esto y de qué forma lo llegaremos a poder utilizar. Y ya por último quería enseñaros esta noticia de aquí donde hemos llegado a ver cómo un crypto exchange ha estado burlándose de Shiba Inu como vemos por aquí Coinmena, la destacada plataforma de activos digitales que cumple con la Sharia, recientemente dejó caer una pista importante sobre su próxima lista potencial. En un tip reciente Coinmena afirmó que agradecería soporte para una criptomoneda temática canina más buscada en la próxima semana. En este caso como vemos llamando la atención de su próxima lista Coinmena lanzó una pista críptica que decía Soy la moneda de perro meme sobre la que Elon Musk no tuitea Esto ha provocado una intensa especulación de Shiba Inu y que podría llegar a ser el próximo criptoproyecto Además, como estamos viendo, etiquetaron a Shytoshi Kusama el desarrollador principal para que viese todo esto Lo que hay que decir es que por culpa de este triste mensaje de esta tontería que ha estado haciendo y demás a modo de reírse un poquito de todo la verdad que la gente se les ha tirado encima por estar criticando de que Elon Musk no está hablando de nosotros cuando realmente hay que decir que aunque nos duela es una gran verdad aunque prefiero que consigamos poder llegar a subir de precio y demás por nosotros mismos que simplemente por un pumpeo a base de palabras, frases vacías y demás del mismísimo Elon Musk En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy Espero que os hayan gustado que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora Un saludo y hasta pronto